A ver, a ver, a ver, a ver, servilletita. Ah, a ver, a ver, a ver, a ver. Aleida, ¿cómo estás? ¿Cómo te... Ay, chicos. ¿Cómo arrancamos el año con el niño? Ay, con el niño, bueno, ¿qué cosa? Les prometo los tamales. No traigo Nutella en la boca, dígame que no. Bueno, les prometo los tamales, de verdad que sí se los voy a hacer llegar. Y si no nos reunimos, los invito, por supuesto. Mejor nos reunimos. Pero, oye, es de buena suerte que te salga, ¿verdad? Claro, por supuesto. Sí, pues yo voy a empezar con el pie derecho, chicos. Así es de que prontito ya se enterarán, pero... ¿Vas a un reality quizá? ¿A la casa de los famosos? ¿A la casa de los famosos o al hotel de los famosos? ¿A cuál de los dos? Pues bueno, sí les tengo que confesar que tengo la propuesta de varios realities. Estoy por decidirme. Todavía no sé cuál es el que voy a realizar. Pero efectivamente, pues empezamos con mucho trabajo, con muchas noticias para ustedes. Y bueno, pues si lo hiciera, obviamente para mí sería un gran reto a nivel personal. Porque ustedes saben que a pesar de que siempre les comparto cosas, mi vida privada, mi vida personal, incluso con mi hijo, pues pocas veces son las que hablo de lo que hago. Ya más en mi parte íntima, en mi casa, con mi familia o con pareja en su momento. Entonces, pues para mí sí sería algo súper nuevo en mi carrera. He hecho todo, telenovelas, series, cine, teatro, shows, cantando. Pero un reality, ¿no? Entonces, vamos a ver si me decido y les doy la sorpresa pronto. Aleida, pero si hubiera así de pronto en la casa de los famosos, ¿cómo es tu vida privada? ¿Te gustaría y vas a ser honesta con Paz de Navidad? Pues mira, yo creo que yo siempre he sido honesta con la gente, con la prensa. Y por supuesto que si entro, hablaría totalmente de cómo soy, de lo que me gusta, de lo que no me gusta. Sé que seguramente habrá en su momento, si es que lo hiciera, personalidades diferentes. Sin embargo, creo que yo siempre trataría de llevar la sinceridad por delante, de hablar las cosas como son, de acuerdo a mi punto de vista, a mi ideología de vida, desde el corazón. Y siempre pues tratando de llevar las cosas en paz. Y no te invito la pasión, porque ya ves que en los realistas de repente hacemos cosas muy cantentes. Pues mira, yo, yo no sé, no sé, porque ¿qué les digo? Ahorita les puedo decir que no, pero la proximidad, el estar cerca de ciertas personalidades en algún momento, pues te puede llevar a hacer cosas que a lo mejor ahorita digo que no, pero tal vez sí. Lo único que sí les puedo decir es que no soy tan fácil de conquistar. O sea que requeriría su tiempo de conquista en todo caso, pero por ahora no sería mi objetivo si es que lo hicieran. Pero ya ves que Juan Vidal, ya ves que Juan Vidal ahí se... Pues miren, pues lo que pasa es que yo... Te digo, es difícil además que alguien me guste. Entonces, no creo que sería mi objetivo principal, básicamente si es que lo llego a hacer, porque como les digo, ahorita estoy en pláticas todavía. ¿De qué depende? ¿De los ceros? Pues por supuesto, siempre tiene que haber muchos ceros, pero sobre todo ahora porque tengo un objetivo que en su momento les compartiré desde el fondo de mi corazón, algo con el que pues este año comencé, que no es una tan buena noticia a nivel familiar, entonces sería por ese objetivo en lo personal que ya les compartiré en su momento ahora por respeto a... Pues a ella... ¿Y me quedé conmigo? Y también, por otro lado, pues mi hijo, pues qué les digo, también es algo que me ha detenido a pensar en poderlo hacer, porque pues sería la primera vez que me separaría al 100%. Mi hijo para mí lo es todo. Ustedes saben que yo tengo la custodia de él hace ya bastantes años, desde que me separé, y pues para mí sería muy fuerte, porque depende de mí al 100%. Yo estoy, amanezco con él, lo llevo a la escuela, todo el tiempo estoy al pendiente de sus tareas, de que estudie, de que vaya, de que sea mejor alumno, mejor hijo, de que tenga valores, lo duermo todas las noches. Obviamente tiene nueve años, está pequeño todavía, sí podría tener la posibilidad de que mi mamá o mi hermana lo cuidaran, pero el no estar en contacto con él sería la primera vez en mi vida, porque realmente... ¿El papá no te ayuda? El papá no. ¿No te ayuda en la verdad? Su papá ya se fue hace unos años a Madrid, ya estoy al 100% con él, yo desde hace mucho tiempo. ¿Pero no manda pensión? De hecho, desde que yo me separé de él hace cinco años, pues me he estado al 100% cuidando al niño. Bueno, yo decidí por el bienestar psicológico y emocional de mi hijo, que bueno, aunque sea esporádicamente, lo llegué a ver, porque eso sí quiero que, pues finalmente su papá, y más allá de que pues ya no viva en México y todo, pues creo que no me gustaría que jamás tuviera una mala referencia. Yo crecí con mis padres y finalmente pues soy de una familia muy unida, así es de que bueno, por ese lado también lo pienso, porque el no tener contacto y el no poder saber cómo está, sí me siento que me sacaría un poco de mi balance, pero también hoy en día platico muchas cosas con él, entonces creo que si lo llevo a decidir, pues él entendería, me apoyaría y además me diría que salir adelante y que vamos con todo. Ay, Leida, ¿y por qué nada más dejar que el padre a lo mejor lo vea y no pedirle manutención? No, bueno, en su momento sí llegamos a un acuerdo, no fue el acuerdo que yo inicialmente quería, por muchos factores, pero de ese tema ahorita prefiero no hablar, porque este, por respeto a mi hijo más que nada, y lo que sí les digo es que no me interesa para nada meterme en una situación legal, ni mucho menos, yo quiero que él le vaya bien en su vida, que esté bien con su nueva familia, en otro país, en lo que él quiera y pues adelante, ya que hay mucha madre, mucha mujer para sacar adelante, por supuesto, siempre a mi hijo, y seguir trabajando, ustedes saben que yo siempre he trabajado, entonces no pasa nada. Feliz año, les deseo lo mejor, y esténse al pendiente que se vienen muchas cosas muy buenas. Gracias, gracias por su apoyo siempre. Yo no damos una pregunta.